Si te quieres divertir, síguenos Y aprender a ver el lindo de su color Viajarás en nuestro barco al timón Sentirás la espuma del mar en tu piel Serás parte de él Mil ballenas verás pasar De marcones todavía más Muchos más Muchos más Sí, muchos más Mil ballenas verás Mil ballenas verás pasar Por las noches Mil ballenas verás Hola amigos, soy el espíritu de todas las aguas Soy un lamar Y voy a contaros la aventura de Anne Peyote y su amigo Lindio Guatuna De ahora en adelante debéis estar preparados Porque podría pasar otra vez en cualquier sitio Podría incluso ocurriros a cualquiera de vosotros Por eso debéis recordar que detrás de cualquier esquina está el viento del norte Esperando su oportunidad para destruir el equilibrio de la naturaleza Cuánto deseaba que llegara este momento Eh, mar, sé que me escuchas He vuelto Tiembla, temblan todos Esta vez no fallaré El mundo será mío ¿Quién se ha atrevido a turbar mi sueño? Ah, eres tú, viento del norte No te había reconocido dentro de ese cuerpo humano Ya no pareces tan terrible Claro que ha pasado mucho tiempo desde la última vez ¿Qué nuevos engaños te traes ahora? ¿Dónde están tus tormentas de hielo y tu aliento de huracán? ¿Dónde está ese poder que va a dominar el mundo? Lo sabes muy bien Fuiste tú quien ayudó a los hombres a derrotarme No creas que lo he olvidado y pagarás por eso ¿Y cómo vas a lograrlo? Tu antiguo poder está prisionero en aquella vasija sagrada en el poblado Mikmak Al otro lado del mundo Eso cambiará pronto Vengo a recuperar mi antiguo poder Y serás tú quien me lo impida Yo no puedo porque los dos somos parte de la naturaleza Pero los hombres te detuvieron una vez y volverán a hacerlo Para eso firmamos un pacto Eso sucedió hace mucho tiempo Y los pactos se olvidan Por eso he esperado tantos siglos antes de volver Ahora estoy seguro de que ni un solo hombre me recuerda Por eso esta vez no fallaré Pues volveremos a impedírtelo Te hablo pero no me escuchas Volveréis ¿Quiénes volveréis? Está sola el hombre ya no me recuerda Si no te prestará ninguna ayuda ¿Puedo saber qué estás tramando esta vez Viento del Norte? Lo sabrás cuando llegue el momento Y entonces será demasiado tarde Nuestras fuerzas han de coexistir en equilibrio O sería el caos Me gusta que reine el caos ¿No te das cuenta del terrible peligro Que correrían todos los seres vivos de este planeta Si no existiese armonía entre las fuerzas de la naturaleza? Pobrecillos No sabes la pena que me dan Eres un malvado Y no te saldrás con la tuya ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Obedece, maldito animal! Volverás a ser derrotado No te quepa ninguna duda Eso lo veremos Por cierto, mi nuevo nombre es Atanasius ¿No pensarías que iba a presentarme a los hombres Con mi nombre y apariencia verdaderos? No engañaría a nadie ¿No crees? Adiós, vieja bruja Puede que tenga razón Ha pasado demasiado tiempo Y si ningún hombre recuerda Que una vez Viento del Norte Estuvo a punto de destruir el mundo No habrá nadie que intente detenerme A menos que Yo encuentre alguien que recuerde Alguien lo suficientemente valiente Como para enfrentarse a él No te esfuerces demasiado Ya nadie recuerda mi antiguo poder Ya lo veremos Tanto duda como siempre Conmovedor Pero No te servirá de nada No puede ser que las buenas gentes de este pueblo Lo hayan olvidado todo Ay, 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 Martín Eres un charlatán ¿A quién pretendes engañar? Es cierto Yo nunca me inventaría una cosa así ¿Cómo es un marinero de San Juan? Vio nada de lo que cuentas Es que vas a saber tú El cocinero de a bordo Más que todos nosotros juntos Yo no miento George Silver is el mangante Me lo contó Sí, el mismísimo John Silver is Fue hace ya mucho tiempo En una noche como la de hoy Las tormentas lo trajeron hasta nuestro puerto Como a un león herido Yo estaba ya en la cama Era más de medianoche Y alguien llamó a mi puerta ¡Ay! ¡Pello! ¿Quieres hacer callar a esos dientes? Nos van a oír Y yo le serví mi mejor ron Abrí ocho barriles aquella noche Hasta al mismísimo Capitán Galar Se le hubieran erizado los pelos Al oír lo que John Silver is me contó ¡Ay, ay, ay! Olas gigantes que caen como montañas Sobre los más robustos galeones Purpos mutantes que estrujan los barcos Con sus tentáculos Hasta reducirlos a añicos Monstruos marinos de tres cabezas Que doblan en altura El palo mayor de nuestro San Juan Y que de un solo golpe de mandíbula Partirían por la mitad A cualquier navío ¡Sarpa! ¡Vergüenza gatuna! ¡Cállate una maldita vez! ¡No consigo oír lo que dicen! Seguro que están preparando su viaje a Terranova Y yo sin empaparme de nada Desde ese palomar lo escucharé todo ¡Aprende, Sarpa! ¡Deja de mirarme con esa cara de tonto y observa! Justo lo que necesitaba Sujétala bien, Sarpa Tengo que oírlo todo para contárselo al señor armador Me pagará un montón de monedas cuando se entere de lo que están tramando John Silveris el mangante me contó todos sus viajes De cómo unos caníbales le arrancaron el ojo derecho para hacer sopa O de cómo un tiburón blanco de más de 15 metros Le arranca una pierna de una sola dentellada Y cuando la atormentaba y no se marchó con su tripulación por donde había venido No sin antes agradecer mi generosa hospitalidad Y obsequiarme con su lentadura postiza ¡Adiós! Grité yo mientras se perdían en la niebla Pero John Silveris no se volvió para contestarme No pudo oírme porque había quedado medio sordo por el rugir de los cañones Tras una batalla que mantuvo contra la armada inglesa Un año después su barco se hundió en el mar de Indonesia Dicen que una criatura infernal salió desde las profundidades del océano Y se lo llevó para siempre ¡Cuidado, Sharpa! ¡Cuidado! ¡Sujétala, Sharpa! ¡Sarpa! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No! ¡Sarpa! ¿De esta te acuerdas, besugo? ¡Maldita sea! ¡Goto del demonio! ¡No, no puedo sacarle el cabeza! ¡Mirad, es guatayo! ¿Con qué estabas espiando? ¡No sé! ¡No escaparás! ¡A por él he enjamorado un mástil! ¡Te vamos a enseñar a trepar con tu pata de palo! ¡Cierra la ventana, Martín! ¡Que hay corriente! Perdona, querida ¿Con qué te contó todo eso John Silveris, el mangante? Pero si tú ni siquiera hablas el inglés Uno de los marineros lo fue traduciendo ¿Tienes ya todo preparado para el viaje, Martín? Naturalmente no pensará que iba a olvidar algo en un viaje tan importante Importante incluso para los niños Para Peyote su primer viaje como grumete Será un buen marinero Y para Anne Que tendrá que aceptar quedarse en tierra Anne, se lo he intentado decir varias veces Pero se resiste a aceptarlo No sé qué pasará cuando llegue el momento de separarse Siempre han estado juntos Sí, desde que nos los trajeron Tan chiquititos para cuidar a los pobres Sin padre ni madre Han sido la alegría de esta casa desde entonces Tendrán que hacerse mayores Peyote tiene que ser marino como lo fue su padre Y Anne se quedará en tierra como todas las mujeres de este pueblo Para Anne va a ser un golpe muy duro Su hermano marcha lejos Y además está la ceremonia ¿Qué ceremonia? ¿No lo recuerdas? La ceremonia que recoge la leyenda de Viento del Norte ¿Y tú crees en esa leyenda? Por supuesto que no Es solo una leyenda Entonces Viento del Norte no existe Supongo que el capitán tiene razón La situación es peor de lo que pensaba Los hombres han olvidado a Viento del Norte Y si no creen en él no podrán detenerle Creo que esta vez he perdido Todos hemos perdido Porque si Viento del Norte recupera su poder destruirá el mundo ¡Ale! Déjame en paz ¿Cómo osa dirigirse así hacia su capital? ¡No olvídame! ¡Quiero dormir! Vamos, Peyot No te duermas No sé cómo puedes tener sueño después de todo lo que hemos escuchado ¡Espabila! Apaga la luz, Martín Dice que cuesta mucho conseguir aceite para los candiles Martín dice, Martín dice Pareces un papagayo ¿Y tú qué dices? No estarás de acuerdo con eso de irte y dejarme en tierra, ¿eh? ¡Vamos, contesta! ¡Ella! ¡Ay! Yo lo que quiero es dormir Y te advierto que si sigues haciendo ruido con tantas tonterías Despertarás a Martín Y ya verás que bronca nos echa Se nos ha dicho mil veces que no se puede malgastar el aceite de ballena Es lo único que tenemos para avivar el fuego de las lámparas Siempre me la estoy cargando por tu culpa Y estoy harto, Anne Siempre me estás metiendo en líos Así que apaga la lámpara, acuéstate y cállate de una vez ¡Quiero dormir! ¿De veras no te gustaría embarcar para buscar tesoros maravillosos? Ya vale Y vencer a terribles monstruos y vivir fantásticas aventuras Pues no hemos vuelto Nadie nos echaría de menos ¿Y Martín qué? ¿Le darías ese disgusto? Y además, no creo que te dejen venir Ya lo has oído Las chicas se quedan en tierra Yo no soy una chica cualquiera y haré ese viaje ¿Te imaginas que apareciera el viento del norte? Nosotros le detendríamos Ese viento del norte no existe Lo ha dicho el Capitán Galar Peugeot, oigo pasos ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Martí! ¡Shh! ¡Hm! ¿Lo ves, querida? Duermen como ángeles. Ya han aprendido a no malgastar el aceite de ballena. ¿Ves cómo apagan la lámpara antes de dormirse? No sé, no sé. ¡Apuesto a que están fingiendo! Menudo susto, por poco nos pillan. ¿Dónde estábamos? ¡Peyote! Vaya vuelta a dormirse. Nada, no hay nada que hacer. ¡Peyote! Prométeme que nunca nos separaremos, ¿de acuerdo? Prométeme que siempre permaneceremos juntos. Sí. Esa pequeña será mi elegida. Ella me ayudará a detener a Viento del Norte. Pero primero tiene que creer que existe y que puede disfrazarse de hombre si lo desea. ¡Ya sé! Le haré soñar con él. Así, si le vence durante el sueño, estará preparada para enfrentarse con él en la realidad. Siempre servirá. Es muy valiente. Tal vez demasiado joven, pero muy valiente. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Soy la madre. Escucha pequeña. Eres mi elegida. Voy a introducirte en un sueño. Un fabuloso viaje hacia el pasado en el que verás cómo fue vencido el terrible Viento del Norte por tus antepasados. Hace ya mucho, mucho tiempo, tanto que casi no puedo acordarme, reinábamos sobre el mundo cuatro fuerzas igualmente poderosas. La tierra. El viento. El fuego. Y yo, la mar. Bajo este reinado de equilibrio nacieron los seres vivos, nuestros hijos. Un día, Viento del Norte se hizo tan poderoso que intentó gobernar el sol. Rompió el equilibrio de la naturaleza y sembró el caos y la muerte. Atacó por sorpresa y la tierra y yo no pudimos reaccionar a tiempo. También el fuego perdió poco a poco sus fuerzas. Entonces aparecisteis vosotros, los hombres. Ereis los únicos que se interponían ya en su camino y decidimos ayudaros. El fuego os protegió mientras pudo. Lo estás haciendo muy bien, pequeña. Sueña. Sueña. Sueña con el viento del norte y permanece alerta porque puede presentarse bajo cualquier disfraz. Sueña. ¡Ay, qué viento más aire! ¡Ane! ¿Estás segura de que cerraste bien la ventana? Sí, creo recordar que la cerré bien. Buenas noches, niños. ¿Por qué no estáis ya dormidos, eh? Eres tú, Martín. ¡Nos has asustado! ¡Claro! ¡Os habéis dormido con el fuego encendido! ¡Apágalo! ¿El fuego? ¡Ah, la luz! Lo siento, Martín. Se me olvidó. Es que hace tanto frío. ¿Frío? ¡No hace frío! Una noche fresquita. Eso es todo. De todos modos, eso no es razón para dejarse el fuego encendido. Os he explicado muchas veces lo que cuesta conseguir el aceite de ballena para alimentar el fuego. Lo siento. Perdóname, Martín. No volverá a ocurrir. Ahora mismo apago la lámpara. Bien, Anne. Prométeme que no volverá a ocurrir. Sí, Martín. Es que yo solo quería... Acompañarnos en el viaje. De acuerdo, pequeña. Pero has de ser buena. Y empieza por apagar esa luz ya. ¡Vamos, Anne! ¡Apágala! ¡No! ¡No me la quites! ¡Estás loco, Peyote! ¿No has oído a Martín? ¡Hay que apagar la luz! ¡No lo estropeas ahora! ¡Ha dicho que me dejarán ir! ¡Si soy buena, ya apago la luz! ¡Dámela! ¡Ese no es Martín! ¡No! ¿Quién es Sino? No lo sé, pero Martín no tiene esa sombra. ¡Anne! ¡Mira ahora! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! En nuestro próximo episodio, Anne continúa soñando. Viaja a un mundo helado y allí tendrá que hacer frente al viento del norte en una excitante aventura. ¡Esto no es real! ¿Estás segura? ¡Sólo es un sueño! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Vamos, Peyote! Esos muñecos le harán creer que seguimos aquí. ¡Ten cuidado! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Atentos, ya viene Pero no os preocupéis Porque yo permaneceré a su lado Y le enseñaré cómo se puede vencer a Viento del Norte Esperemos que así lo consiga ¡Hasta pronto! Si te quieres divertir, síguenos Y aprender a ver el mundo de su color Viajarás en nuestro barco al timón Sentirás la espuma del mar en tu piel Serás parte del Tú, mil ballenas verás pasar Haber marcones todavía más Muchos más Muchos más Sí, muchos más Mil ballenas Mil ballenas verás pasar